Mario Gerencia para todos Gracias Estimados amigos por estar aquí Gerencia para todos A través de arroba Gerencia todos nos comentan En los comentarios sobre Excepciones, la música En el jefe Y sobre la música que también Es para diferentes Que es provocado Estamos haciendo todas las tendencias De las personas que nos siguen Porque tenemos nuestra audiencia Que está compuesta por trabajadores Estudiantes Emprendedores, gerentes De momento tenemos una gran variedad De Personas que nos siguen Y queremos complacerlos a ellos Lo que sí es importante Es que esta semana Es una semana de reflexión enencial En cuanto a innovación Estilos enenciales Y liderazgo Esta semana también conversamos Sobre los estilos de liderazgo Dispunidos Sobre Cuál es el Estilo de liderazgo más apropiado Sobre todo en nuestro país Y una de las cosas que hay que continuar Es que de país a país Inclusive Dentro del mismo país Dentro del país que sea Dicieren Dicieren los estilos de liderazgo Yo creo que por ejemplo En el caso de Venezuela El liderazgo El liderazgo Pues en el Estado Sur Se ejerce de una forma Creo por ejemplo Que en Margarita De otra forma Creo que en Caracas De otra forma Creo que cada Lugar Cada región Tiene su propio Pero en todas Herencia para todos Pero en herencia para todos Queremos hacer hincapié En el Liderazgo real En el liderazgo De sí mismo Cada quien Tiene que ser Su propio líder Cada quien Tiene que desarrollar Sus propias habilidades Y crear Su propio camino No seguir Crear su propio Pero hay líderes De líderes Es posible Hay líderes Que son Lo son De otros líderes Por algo Por algo lo son Pero la tarea fundamental Es que cada quien Sea su propio líder Cada quien ejerce El liderazgo De su propia persona El dominio De sí mismo Lo veo yo Por ejemplo Si tú tienes un plan Vamos a suponer Aquellas personas Que en este momento Son trabajadores E empleados Cada empleado De tener su plan Su propio plan Si ese plan Coincide Con el plan De la empresa Pues vale Muy bien Porque si Es el trabajador Que no está Bueno Quiero comenzar El año que viene Quiero ser supervisor De mi área Y el otro año Quiero ser el gerente Y el otro año Quiero ser vicepresidente Si ese plan Coincide Con el plan De la empresa Que se ve Que no es inofensivo Entonces Puede haber Muchas fluctuaciones Pero si esa persona Hace su examen Si yo soy una persona Capaz Tengo esta fortaleza De su trabajo De su trabajo Levantos de prato De su planejado Voy resultados Y no es reconocido Con esa persona Puede pensar Mira me voy a otro lugar O me independizo O me independizo Y voy a tener Mi propio plan personal O sea Yo mismo Me lidero Eso que tú estás mencionando El tema es Que ocurre mucho Porque yo Tengo un plan Que creo que tenía Alguna fortaleza Que quizás No fueron apreciadas Y entonces De repente La persona El trabajador Es subutilizado O subestimado Y pierde el tiempo Cuando puede En otro trabajo O en su propio emprendimiento Desplegar completamente Susana Y despegar Hasta El punto Donde sus capacidades Se maximizan Esa Esa reflexión Debemos hacerla Morita En diciembre Usted se siente fuerte Y no está siendo Estimado correctamente Bueno Monte su emprendimiento Cambia de trabajo Ahora también Hay mucha gente Que es incapaz Y se queda en las empresas Lo que yo llamo Los tomadores de café Se dedican a tomar café Y a caminar por los pasillos Entonces Ahí están en las empresas Y de repente Llegan hasta Presidentes De esas empresas Porque Van declinando Los más capaces Y él llega por default Y las empresas Lo hacen Esas empresas Las vivimos Que no tienen calidad De servicio Y que cuando no dan calidad De servicio Y la gente reclama Ni siquiera Le devuelven el dinero A la gente Por los productos Efectuosos Que despachan Es un problema Es lo que vive Las corporaciones Las empresas Enferno Bueno De tal manera Que el líder Es como una especie De médico Muchas veces De curar Esa organización Enferno Y llevarla Pero nosotros Queremos hacer Estas reflexiones Sobre todo Deseándoles una Feliz Navidad Que disfruten Muchísimo En compañía De sus compañeros De trabajo Nos han acompañado Con este año Ticos ahí Trabajando Aguantando Sosteniendo Las empresas En nuestro país Queremos desear Una feliz Navidad Un mejor año De los 15 años Que sea súper productivo A pesar de todas Las cosas Que estás diciendo Yo sí creo Que es posible Ese es el poder Del ser humano Poder cambiar Irruptivamente Las depresas Y si le dicen A uno Mira que el año Que viene Va a ser difícil Pero si yo trabajo Va a ser fácil Yo tengo la capacidad Y si le dicen Pero si